Hola amigos, hoy estamos hablando de cuánto Jesús nos ama a todos. Él ama a sus hijos. Espera, ustedes son niños, igual como tu maestra, tu mamá y tu papá, tus amigos en la escuela, hasta tus abuelos. A lo mejor no los ves como niños porque son adultos, pero es verdad. Hoy estamos aprendiendo Jesús me ama. Vamos a decirlo juntos, Jesús me ama. La Biblia nos enseña a valorar a los niños. Eso significa tratarlos con amabilidad y saber lo especiales que son. Y ustedes son muy especiales. Dios ama a todos sus hijos. Hoy quiero que sepas que Jesús te ama todo el tiempo, pase lo que pase. Siempre te valorará y estará ahí para ti. A veces cuando hago algo que no debo, como sacar dulces del frasco antes de cenar o mentir sobre haber terminado mi tarea, tengo miedo de que mis padres se enojen conmigo. Siempre trato de recordar que aun cuando haga algo malo, ellos siempre me amarán porque soy su hija. Como Dios siempre me amará porque soy su hija también. Jesús me ama. Vamos a decirlo juntos, Jesús me ama. Vamos a leer en nuestra Biblia una historia de Jesús y una niña pequeña. Estaba muy enferma y Jesús la cuidó. La podemos encontrar en Marcos 5, 22 al 24 y 35 al 42. Eso está en el Nuevo Testamento de la Biblia. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Oh no, la niña estaba muy enferma y su papá sabía que necesitaba ayuda. Jairo sabía que solo una persona podía darle la ayuda que necesitaba, a su hija y ese era Jesús. Cuando Jesús escuchó de la niña, se fue de inmediato con el hombre para que pudiera ayudar. Jesús nunca había conocido a la niña antes, pero ya la amaba como ama a todos sus hijos. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron. Tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jairo debe haber quedado desconsolado al escuchar la tan triste noticia, pero tuvo tanta fe en Jesús que él sabía que todo estaría bien. Cuando Jesús le dijo a Jairo que tuviera fe, él confió en él y juntos regresaron a la casa. Jesús detuvo la multitud y no dejó que nadie fuera con el excepto de Pedro, Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa del líder del sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Jesús entró y preguntó por qué tanto alboroto y llanto. La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y la madre de la muchacha y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y dijo, niña, levántate. Entonces la niña que tenía 12 años enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. ¿No es asombroso? Jesús sanó a la niña pequeña. Todo porque la amó y ella es su hija. Todos somos sus hijos. Jesús me ama. Vamos a decirlo juntos. Jesús me ama. Quiero que sepas que Jesús siempre te amará. Jesús ama a todos sus hijos. Todos somos hijos de Dios y Dios sabe que cada uno de nosotros somos especiales en nuestra propia manera porque así nos hizo. Jesús te ama pase lo que pase. También ama a tus papás pase lo que pase, a tus amigos y todo en el mundo porque todos somos sus hijos. Y a Jesús nunca se le acaba el amor para dar a sus hijos. Antes de terminar vamos a practicar nuestro versículo de memorizar y orar. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Romanos 12, 9. Vamos a decirlo una vez más. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Romanos 12, 9. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque nos amas tanto. Te damos gracias porque somos tus hijos y nos cuidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.